... Bienvenidos a 360 grados, una edición global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando de la captura de cuatro presuntos implicados en el asesinato del agente de la DEA James Terry Watson, los cuales al parecer serían extraditados para ser juzgados por una corte federal de Washington. La Policía Nacional en un tiempo sorprendente respondió al clamado del presidente Juan Manuel Santos y capturó a los integrantes de la banda de ladrones dedicados al secuestro exprés o paseo millonario. General José Roberto León Riaño afirmó que las cuatro personas detenidas tienen circular roja de Interpol con fines de extradición por homicidio. Ahora el interrogante es si deben ser extraditados o no y de irse a los Estados Unidos que pasará con sus crímenes en Colombia. Y también hablaremos de un sistema de vigilancia informática que está a punto de ser instalado en Colombia. Hablamos de la plataforma Puma. La plataforma única de monitoreo y análisis Puma será, según dice la policía, un sistema de administración por parte de la Fiscalía General para interceptar y revisar información digital en redes sociales como Twitter, Facebook y Skype, entre otros. ¿Qué tan seguras y bien administradas serán las chozadas de Puma cuando justamente en Estados Unidos hay una crisis debido al caso Snowden? Hoy debate en 360. Y también, al cierre, hablaremos de la renuncia del alcalde Gustavo Petro al proceso de escrutinio de firmas en la revocatoria en su contra. El alcalde Petro anunció que enviará carta al registrador para que convoque elecciones para que la ciudadanía decida sobre la continuación. Con la continuación, por supuesto, de su mandato. Petro estaría dando vía libre a la revocatoria. No se vayan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Compra un Samsung Smart TV y regálele a papás sus juguetes favoritos. Por cada 500 mil pesos tienes una boleta para participar en el sorteo de 4 Mini Cooper. Además, reclama una tarjeta pareja suerte con la que te podrás llevar más de mil premios. Qué placer darle la bienvenida a esta noche 360 a Sandra Borda, a Jaime Caicedo, a Francisco Bernate y al general Jairo Delgado. Gracias por aceptar la invitación y qué gusto de verdad tenerlos esta noche en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el tema puntual de lo que significó el terrible crimen, el asesinato de este agente de la DEA y por supuesto la captura el día de hoy. Sandra, miren, 96 horas después del crimen de este agente de la DEA se le ocurre la captura de cuatro implicados. ¿Cuánto tiempo se necesita o cuánto tiempo hubiera tomado las autoridades? Si hubiera sido un colombiano a pie. Pues seguramente mucho más, pero lo que hay que tener en cuenta acá es que una parte importante de lo que ha sucedido tiene que ver justamente con las fuerzas estadounidenses que vinieron a ser parte del equipo que inició la búsqueda de estas personas. Entonces, por supuesto, se trata de una persona con un perfil distinto y aunque sí es preocupante, digamos, la gran asimetría que existe entre la búsqueda de unos delincuentes que cometen un crimen en contra de una persona de alto perfil y lo que sucede con una persona común y corriente y eso no deja de ser preocupante, yo sí creo que también hay que entender el contexto alrededor del cual se da esto. Inicialmente no sabíamos qué tipo de estadounidense era el que estábamos hablando y resulta ser una persona clave, por supuesto, de la DEA en Colombia. Entonces, esto es de gran preocupación, no solamente para el gobierno estadounidense, sino para el gobierno colombiano que, entre otras, está vendiendo la idea de que este es un país ya seguro y para atraer inversión extranjera. Luego, la preocupación es legítima. General, ¿usted cómo lo ve? Yo pienso que sí hay, digamos, una buena capacidad de respuesta institucional y eso demuestra, digamos, que efectivamente hay un proceso de modernización, de mejoramiento de las condiciones investigativas y de la capacidad de respuesta. Lo que de pronto llamaría la atención es que es vista como excepcional o coyuntural. Lo que hoy se quiere frente, digamos, al tema de seguridad ciudadana es que sea una capacidad sostenida. Por eso uno pensaría hoy que es un hecho que pone en evidencia, digamos, hacia dónde se está transitando en este momento, digamos, en que nos estaríamos aproximando en lo que se quiere dominar como el posconflicto. Y es unas capacidades mucho más concentradas en atender aspectos de inseguridad ciudadana. Yo pienso, digamos, que la demostración que se hizo de esa respuesta institucional está demostrando que es posible cambiar de los objetivos de alto valor nacional a los objetivos de alto valor comunitario, que es lo que afecta al ciudadano en su día a día. Usted lo ve. Jaime, bienvenido. ¿Usted cómo lo percibe? Porque evidentemente esto no viene solo. Cuando se dio, por supuesto, este terrible acto, el presidente Juan Manuel Santos salió a los medios y regañó al director de la policía. Prácticamente le dijo, esto no puede pasar. ¿Cómo lo analiza usted? No, yo creo que es evidente que aquí hay un jalón de orejas sobre un aspecto que es importante, la efectividad de los medios policiales, en este caso que se ha visto, digamos, con la detención de estas personas. Pero lo que yo no me explico es por qué se está hablando de extraditar a estos delincuentes y la justicia colombiana se declare impotente para resolver los problemas ocurridos en su territorio, así haya sido con un personaje extranjero de cierto nivel, etc. Me parece que eso es bastante exótico y me parece que no tiene lugar. Ojalá pudiéramos tener una eficacia igual en el caso, por ejemplo, del grafitero Diego Felipe Becerra, cuyo crimen, digamos, todavía está sin definirse en términos generales. Se iba, además, a dar el ascenso prácticamente de un alto general teniendo un manto de duda sobre lo que estaba pasando. Está en suspenso. Está en suspenso. Ahora, Francisco, ¿usted cómo lo persigue? Porque ahí también abordo el tema que pone Jaime sobre la mesa, ahí es el tema de la extradición. Evidentemente la rapidez de cómo ha actuado la policía acá, ¿eso es excepcional? ¿O pasa únicamente en estos casos? ¿No pasa con un ciudadano colombiano a pie que le ha pasado lo mismo? ¿Y cómo ve el tema de la extradición? Bueno, nuevamente con las buenas noches. Lo primero es evidente que con el ciudadano de a pie esto no sucede. El ciudadano de a pie tendrá que ver cómo en el 99.9% de los casos estos hechos no se esclarecen. Y sí hay que hacer un llamado de atención, porque la sensación que nos queda a los colombianos hoy en día creo yo que se concreta en dos fases. Lo primero es que sí es posible esclarecer un delito como estos. Usted vio todo el despliegue tecnológico que ya existe. ¿Por qué esos esfuerzos? Claro, pero la invitación es a que esos esfuerzos también se apliquen respecto de las personas del común. Lo segundo es que pareciera, por lo que se ha publicado y lo que se ha dicho, que el fenómeno del paseo millonario en ciertas zonas está debidamente documentado, estudiado, por qué no se aplican medidas preventivas, lugares donde las personas puedan tomar un taxi seguro, situaciones como esas. O sea, pareciera que vamos en una cadena donde no aprendemos de los errores del pasado a efectos de prevenir el fenómeno criminal. Ahora, sobre la solicitud de extradición, pues, yo sí creo que era un escenario previsible. Yo creo que lo primero, lo que pensamos todos al oír de quién se trataba el personaje era que esto iba a suceder. Claro, era que esto iba a suceder y, digamos, una cosa puede ser el debate ético, el debate sobre nuestra soberanía como país o nuestra soberanía de nuestra justicia, pero también hay que reconocer que este es un ciudadano importante para el gobierno de los Estados Unidos, que seguramente tiene un fuero a la luz de la legislación norteamericana que le faculta para pedir la extradición. Ya otra cosa es que nuestro Estado la conceda, pero lo que ha pasado hasta hoy es que Estados Unidos la ha pedido y eso es totalmente legítimo. Veamos declaraciones del general León Reaño y volvemos a la mesa de debate. El homicidio del agente de la DEA, el señor James Terry Waxson, fue realizado por la delincuencia común. No fue producto de alguna retaliación o algo relacionado con el desempeño de sus funciones. Se ha realizado la captura de los cuatro principales autores de este homicidio y de este hecho delictivo. Trabajo coordinado con el CTI, con la Fiscalía General de la Nación. Sandra, aquí se movió todo el mundo. Es decir, aquí no escatimaron fiscalía, policía, inteligencia de Estados Unidos, todo el mundo, 96 horas. Así es, pues es que recuerda que estamos tratando de vender la idea de la prosperidad y la idea del posconflicto, como decía el general, y la idea de un país, de una Colombia nueva, como lo sugiere la diplomacia. ¿Es real? No, pero yo creo que, digamos, no, claramente no lo es, pero es legítimo el intento que tiene el gobierno de presentar a Colombia ante la comunidad internacional como un país que ha superado, digamos, problemas de seguridad serios. Y esto, por supuesto, en ese proceso de vender esa imagen es un retroceso serio. Pero yo quería referirme a la discusión sobre la extradición porque yo siento que esa discusión sobre la soberanía y la extradición es la punta del iceberg de una discusión que tiene que ser un poco más profunda, que tiene que ver, por ejemplo, con la presencia de funcionarios de la DEA en Colombia. Es muy poca la información. Yo creo que muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que había una oficina en Cartagena de la DEA. No sabemos cuántos son. ¿Cuántos son? ¿Cómo operan? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué tipo de reglas del juego son las que cobijan su comportamiento? O sea, si tienen inmunidad, por ejemplo. Exacto. Entonces, yo creo que hubo un momento en la historia de este país en el que la guerra contra el narcotráfico y demás nos obligó a tomar medidas excepcionales para, digamos, legitimar el papel de Estados Unidos y de la DEA en la guerra contra las drogas. Pero si vamos a vender la historia de que el problema de seguridad está superado y de que la cuestión de la guerra contra las drogas es más o menos un éxito, pues también empecemos a revisar los términos de referencia de la presencia de Estados Unidos en Colombia. ¿Usted cree que en este caso puntual? Esto es un crimen cometido por colombianos en Colombia. Estos hombres, evidentemente, pues los Estados Unidos, al ser la víctima de un ciudadano norteamericano, pues van a pedirlos en extradición. ¿Pero usted cree que deben ser juzgados en Colombia o deben ser enviados a los Estados Unidos a que respondan? La pregunta es justamente si las circunstancias que nos obligaron a firmar un tratado de extradición permanecen o han cambiado. Es el Poder Judicial y son los jueces hoy unos actores más fuertes, son unas instituciones más incapacidad, digamos, de brindar justicia, en casos como este, si la respuesta es sí, definitivamente deberían ser juzgados acá. Francisco, ¿cuánto podrían pagar estas personas de cárcel de ser hallados culpables y condenados en Colombia por este caso? O sea, veámoslo en números, veámoslo realistas. Bueno, es un homicidio agravado, ¿cierto? Al ser un homicidio agravado, la condena puede llegar hasta los 50 años porque además va a concursar con secuestro. Entonces, aquí hay un primer punto. El secuestro tiene 60 años de cárcel y el homicidio otro tanto. En cualquier país del mundo eso da 120 años, en Colombia eso da 60. En Colombia a partir del tercero todo lo que usted haga viene gratis. De esos 60 años usted solamente va a cumplir las dos terceras partes porque a las dos terceras tiene derecho a su libertad. Entonces, de 60 ya vamos en 40. Pero cuando usted haya cumplido la mitad ya puede cumplirla en su casa, entonces vamos en 30. Por cada dos días de estudio y de trabajo usted va redimiendo uno. Vamos en 15. Es decir, yo le apuesto a una condena de unos 11 años. 11 años. Es decir, estos señores, que no es la primera vez que habrán hecho esto y seguramente si ahondan en las investigaciones, este no será el único de pronto que asesinaron, podrían terminar pagando en Colombia 11 años. En Estados Unidos, estos señores de ser encontrados culpables, ¿cuánto terminarían pagando? 10 cadenas perfectas de todo. Depende del Estado. Eso no es una regla general a nivel federal. Eso depende del Estado donde se han juzgado. Es un homicidio en primer grado, es un homicidio premeditado. La cuestión puede pasar de que les dicten pena de muerte a que les dicten una pena similar a la que les dictarían acá. O sea, eso cambia en todos los estados. Pero la muerte de un agente federal, en este caso, es un crimen federal. Ahora, yo les pregunto, vámonos a los escenarios. Entonces, lo ideal no es estar en lo hipotético, pero veamos los escenarios. Usted es penalista, usted conoce muy bien el tema. De pagar 11 años de cárcel en Colombia y de pagar cadena perpetua en los Estados Unidos, ¿dónde hay más justicia? Se lo pregunto a usted, como abogado penalista, ¿dónde se está ejerciendo justicia? ¿En los Estados Unidos o acá? Porque en 11 años el señor puede volver a salir a hacer lo mismo. ¿Con otro? Sí, claro. O sea, carecemos de justicia y seamos pragmáticos en el tema. ¿Hay justicia realmente en Colombia para estos casos? Lo que pasa es que son dos enfoques diferentes. El americano es un enfoque retributivo. Eso de 30 cadenas perpetuas es tan absurdo como lo otro. Yo, si usted pregúntame por el carácter estrictamente de la pena, yo diría que aquí hay más justicia. Va a ser más justo 11 años y que la persona tenga una segunda oportunidad a tres cadenas perpetuas. ¿Cómo lo vea, General? Yo pensaría dos cosas. Primero, digamos, en relación con la presencia de la DEA en Colombia, digamos, es que no es nuevo. Nosotros llevamos más de tres décadas de unos acuerdos de cooperación en lo que podríamos llamar, frente a los dos paradigmas que tal vez en las últimas dos décadas siguen vigentes para los modelos de seguridad, que son el terrorismo y el narcotráfico. Frente a esos dos paradigmas se han construido muchísimos acuerdos de cooperación de tipo bilateral y con los Estados Unidos también. Entonces, yo pienso que ahí lo que hay, digamos, es una corresponsabilidad en cuanto a una situación de criminalidad que afecta a una persona que está bajo una cobertura, a una cobertura, digamos, especial, una jurisdicción especial, y que realmente para eso es el recurso de la extradición. El recurso de la extradición se utiliza precisamente para que en ese ámbito de entendimiento bilateral de dos países se den, digamos, ese tipo de decisiones. Y no, en ningún momento, se está subestimando la capacidad de la justicia colombiana. Ya les voy a dar la palabra. Tengo que hacer la primera pausa y ya regresamos en tres décadas. Ya no son cuatro, sino cinco los capturados por el asesinato del agente de la DEA en Bogotá. Quiero felicitar a la policía. Me comuniqué con el embajador de Estados Unidos, que estaba muy complacido. Se resolvió este caso relativamente rápido, pero también le repetí al general León. Esta misma efectividad que se tuvo con el agente de la DEA, la quiero con los asesinos de colombianos. Regresamos a 360. Eso lo dijo el señor presidente Juan Manuel Santos hace poquito. Pero eso no fue lo que dio el primer día. El primer día fue un regaño. Y un regaño, claramente, que pasaba con la imagen del país y que eso no podía pasar. ¿A usted cómo le pareció realmente eso? Mire, yo creo que la parte más preocupante fue la afirmación de acuerdo con la cual la estrategia de seguridad se encontraba en tela de juicio por este suceso. Y yo creo que eso sí manda un mensaje equivoco a la opinión pública. O sea, uno sí le da la sensación de que es un retroceso en la seguridad si se trata de un crimen en contra de una figura importante, pero si se trata de un crimen en contra del colombiano de a pie, no lo es. Y yo creo que esto ha debido obligar a un debate grande en términos de seguridad ciudadana en las ciudades importantes del país. Y al contrario, lo que estamos teniendo es, digamos, una discusión súper limitada a nuestra relación con Estados Unidos, que por supuesto es tremendamente importante, pero esto debería obligarnos a reflexionar sobre nuestra propia situación un poco más y estar menos obsesionado con las implicaciones que esto tenga en términos de la relación bilateral. Y quería simplemente hacer referencia a algo que decía el general sobre la cuestión de la DEA. Yo creo que nosotros en Colombia nos hemos acostumbrado a que la presencia de agentes de la DEA y las reglas del juego sobre las cuales se da la cooperación con Estados Unidos son normales, y que no existe ninguna razón para que sean distintas. México tiene un sistema supremamente transparente en el cual saben exactamente cuántos agentes de la DEA están autorizados para estar en el país, qué hacen, los tienen ubicados, y las reglas del juego son muy claras frente a esto, son transparentes. Entonces, esto puede ser una coyuntura perfecta para empezar a discutir otra vez eso y delimitar los términos. Pero me parecería, de la reflexión que hace la doctora Sandra Borda, que es que Colombia es un país en conflicto armado interno, distinto a México. Conflicto en Colombia, cualquier visibilidad que usted tenga de una persona que tenga un apellido como Watson o todo, es inmediatamente un objetivo militar. Y así tenga la apariencia, puede ser colombiano, pero con una apariencia nórdica. Entonces, yo pienso que, digamos, es distinto. Digamos, muy bien lo de México, pero Colombia es un país en un conflicto armado interno. ¿Cómo ve usted, general, y ya le quiero preguntar también a Jaime, ¿cómo ve usted el tema de seguridad? ¿El tema de seguridad en el país en ese momento? ¿Se está retrocediendo o está mejorando? Yo pensaría que, digamos, uno lo que tendría que mirar en seguridad ciudadana es que hoy no es suficiente lo que yo amaría el macroindicador. Es decir, un comportamiento de reducción en Colombia del homicidio no es suficiente, digamos, para satisfacer unos interrogantes y unas necesidades de seguridad. Hoy la seguridad ciudadana casi que se remite al día a día. Y si ese día sucede un crimen como el que pasa ahora, eso realmente, digamos, genera una reacción de las características. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque, mire, en el momento, en este momento tengo aquí declaraciones del general León Rebaño, hablándoles justamente a militares y de la policía, altos generales y mandos, y mire lo que les dice. Pónganle cuidado a la inteligencia y eviten los paros. Porque, miren, los paros van escalando, no hacen nada. Dice, además, no hay que esperar de la mesa de diálogo. ¿Qué esperar? Se pueden dejar de bloqueos. Con razón la gente extraña mucho al expresidente Uribe. Eso lo está diciendo el director general de la policía. Bueno, pero, Hassan, yo diría, escúcheme, yo diría dos cosas sobre ello. Lo primero me parece... Estamos hablando del catatumbo. No, no, sí, pero me parece primero, Hassan, ahí lo que hay que, primero, digamos, hay que censurar la forma como se filtra una información que es de carácter reservado de la institución para unos comandantes. ¿Quién filtró? Esa persona, quien filtró tiene nombre y apellido. Esa persona con nombre y apellido que filtró la información lanzó una carga de profundidad contra el general León. Eso hay que tenerlo claro. Lo segundo me parece que, lógicamente, pues todos tenemos la información que publicó el medio de comunicación, pero uno profundiza un poco más el contexto, y lo que uno encuentra es que hay como una exigencia del general León para tratar de hacer una comparación para que ellos reflexionen, ¿no?, frente a una situación. Yo entiendo el argumento, pero cuando uno dice, con razón, la gente extraña mucho al presidente Uribe, es decir, que en este gobierno no hay presión, no les están diciendo, oigan, señores, muévanse, oigan, hay que mirar el tema de lo que pasó en el país. En el contexto hace una comparación, que es válida, hace una comparación, digamos, por eso ya la presidenta Uribe así, es una comparación, pero no quiere decirle que se subestime, digamos, lo que está pasando ahora. Yo pienso que el tema del catatumbo es un tema demasiado puntual y es, digamos, ya hasta evidencia, el mismo general nos acaba de decir, digamos, hay una presión de las FARC muy clara y, además, comprensible. Mire usted que en este momento las FARC trasladan su nivel de presión del Cauca, en donde tiene a otro centro, porque entró en confrontación con los indígenas, y los indígenas se están trasladando al Cauca, y mueven a la famosa marcha escocalera, digamos, un poco. Jaime, ¿cómo ve usted? Porque son varios los puntos que se han puesto sobre la mesa. El tema de la seguridad tiene que mirarse, en mi opinión, desde el ángulo también de la situación económica, social del país, y la situación del enorme desempleo, seguimos liderando América Latina en materia de desempleo. ¿Está procediendo o estamos igual o estamos mejorando en seguridad? Yo creo que la seguridad no es que haya mejorado mucho. Hay algunos indicadores en Bogotá, pero este caso que estamos analizando del norteamericano es una señal muy negativa, digamos, en ese sentido. Pero hay algo más. En lo que decía Sandra, me parece que hay algo importante. Es que nosotros no podemos estar supeditados a una superestructura jurídica externa en una relación con Estados Unidos que genere ambigüedades, situaciones que no tienen una visión clara de los compromisos y de las reglas en las cuales se mueven los distintos funcionarios. ¿Tiene, como dicen algunos, todavía como una especie de colonia? Es decir, que no tenemos soberanía. Hay una subordinación en eso. El plan Colombia, que sigue vigente y sigue jugando en relación incluso con la presencia de funcionarios de esta naturaleza, pues naturalmente entrega inmunidades, etc., desde el punto de vista de la legislación norteamericana, que son aplicables en Colombia mediante acuerdos y tratados que los gobiernos han venido haciendo en violación, en mi opinión, de la soberanía de un Estado independiente como es Colombia. ¿Usted cree, porque tengo que dar las conclusiones de cada uno, Jaime, usted cree que estos señores van a terminar siendo extraditados? ¿Usted lo ve así o usted cree que en el caso, esto tendría que pasar, por supuesto, por altas cortes y por la firma del presidente, que se quedan acá? No, yo creo que seguramente los van a extraditar, pero eso no va a resolver el problema. ¿Cómo lo ve usted, Francisco? No, sin lugar a dudas. Yo creo que los van a extraditar. Pero yo quería decir una cosa. Claro, naturalmente, la colaboración que hay entre Estados Unidos y Colombia va mucho más allá del aspecto militar o de inteligencia. Digamos que, claro, desde el Plan Colombia, pero también los tratados de interdicción marítima, donde nosotros hemos reconocido que necesitamos de la colaboración de los Estados Unidos, por ejemplo, en justicia. Los recursos que inyectan los Estados Unidos en justicia son inmensos y en su gran mayoría muy bien utilizados por nuestro Estado en materia de capacitación y en materia de infraestructura. Yo creo que el debate de si estamos o no supeditados o subordinados o si es un concepto clásico de soberanía, hay que revaluarlo hacia un concepto de colaboración armónica. Aquí, sin lugar a dudas, el beneficio para nosotros es mucho mayor que lo que, digamos, se pueda cuestionar. Bueno, aquí, en todo caso, las felicitaciones van para la Policía Nacional, que dio las capturas en un tiempo récord. Deme sus conclusiones, Ana. No, simplemente nadie está diciendo no a la cooperación. La cooperación es un ejercicio internacional válido y, por supuesto, necesitamos y hemos pedido, solicitado la colaboración de Estados Unidos. Mi punto es simplemente que si estamos en la nueva Colombia, si esto es una coyuntura distinta a la de los noventas, podemos renegociar los términos de la relación con Estados Unidos. ¿Usted los ha extraditado? Sí, claro. ¿Sí? General, debo sus conclusiones. Bueno, yo pienso que los van a extraditar en aras, digamos, de ser respetuosos, de los acuerdos de cooperación, de entendimiento bilateral. Y me parece también, digamos, que hay una lección de respuesta institucional, de capacidad institucional, que hay que reorientar, que hay que reeleccionar, pero que sí existe, que es real, que se puede aplicar y que se va a aplicar, digamos, en los términos que el presidente Santos está exigiendo. Que vaya a la comunidad, que vaya, digamos, al escenario, llamémoslo, criollo. Para todos los casos. Y ahí están las declaraciones de General Real. Vamos a la pausa, porque en regreso vamos a hablar de una plataforma, y es una plataforma Puma, que no tiene nada que ver con deporte. Ya regresamos. Regresamos a 360 y vamos a hablar ahora de una plataforma en Colombia, una plataforma Puma. Así se llama. Y la pregunta hay que darle un poco de contexto también. En este momento, el señor Snowden está en el aeropuerto en Moscú, en la zona de tránsito. Pasó de Hong Kong, está tratando de atravesar el mundo para llegar, si se puede, si se lo permiten, a Ecuador, donde le quieren dar asilo, justamente por revelar que los Estados Unidos utilizaba una plataforma para espiar, interceptar redes sociales, correos electrónicos, todo tipo de cosas de lo que llamamos hoy en día tecnología inteligente. En Colombia se quiere implementar. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo le parece esa iniciativa? A ver, yo creo que aquí están en juego las famosas leyes de inteligencia y contrainteligencia que han sido aprobadas por el Parlamento y que están pretendiendo, digamos, crear la idea de que la seguridad en el llamado post-conflicto consiste en crear este sistema de control sobre los ciudadanos en su intimidad hasta el punto, pues, de generar una especie de estado de guerra en el post-conflicto, de un estado policíaco en el post-conflicto. A mí me parece que esto es algo que tiene que llamar la atención porque hay necesidad de... En el caso de Snowden, en el caso de la red de Prism, que es el sistema que ellos tienen, ¿no es cierto? La denuncia que ha hecho es que no es con órdenes judiciales. Con órdenes, al contrario, ellos lo pueden hacer en el momento que quieran. Pero, es más, forzando inclusive a las propias empresas, digamos, Google y todas estas otras... Facebook, Twitter, Google... En contra de su voluntad a tener que aceptar y someterse a las condiciones que impone el gobierno. Yo creo que esta es una crisis muy seria para el estado norteamericano. Y me parece que el caso de Snowden se convierte en un elemento paradigmático en el plano mundial. ¿Qué pasa con las libertades individuales en las condiciones en el estado? Prima la libertad o prima la seguridad. ¿Y cómo ve usted si esto se llega a concretar y llevar la hoja de ruto en curso en Colombia? Yo pienso que nada justifica, ningún tipo de discurso justifica una intromisión sobre la libertad de los ciudadanos. La libertad y la dignidad del hombre es la única razón por la cual el estado merece existir. No hay ninguna razón, pero desafortunadamente, estas políticas de tolerancia cero, estas doctrinas de la seguridad, conllevan a que este tipo de prácticas se justifiquen. Esto se había anticipado, por allá en un libro, que estaba en 1984, que es muy bonito, toda la idea del gran hermano y de estar permanentemente vigilados. Hoy lo vemos como una realidad y la tecnología lo permite con una relativa facilidad. Yo considero que el debate en Colombia hay que darlo, pero yo creo que todos los ciudadanos tenemos que cerrar, digámoslo así, unirnos y hacer mucha fuerza en el sentido de que esto no puede suceder. Más allá de que el debate si está en la Constitución o no, ya sabemos que en Colombia la Constitución... Francisco, ¿usted sabe cómo, qué mecanismo utilizaron, por ejemplo, para encontrar y localizar y capturar a estos cuatro señores presuntos asesinos de la asesina a la edad? Que hicieron un celular. Rastrearon llamadas. Hicieron todo ese tipo de cosas. Ahora, si uno no habla pragmáticamente, y habla del tema de la libertad, pues evidentemente todos van a decir la libertad prima. Pero vámonos a la realidad. El tema de los atentados terroristas, la planeación, la logística y todo lo demás. ¿Cómo pueden las autoridades en un mundo moderno, como el de hoy en día, prevenir ese tipo de cosas, si no utilizan esas economías? Lo primero que pienso que hay que aclarar es que Puma no tiene absolutamente nada, ni se parece, pienso yo, a Prisma, pues, el programa... No, ellos saben en luz. No, no se parecen. Digamos, el icono de Snorin hay que verlo un poquito más allá de un buen muchacho, de un gringo bueno, que un día dice, hombre, voy a reflexionar y voy a denunciar. Eso es absolutamente falso. Ahí hay toda una estrategia. Él se mueve de Hong Kong a Rusia. Hong Kong no lo manda a Estados Unidos. Rusia tampoco. Hay hoy en la sociedad o en la cibersociedad, hay unos intereses estratégicos muy grandes, que es el de la ciber... De la general se lo pongo al revés. Y perdón, el tema de Puma es simple y llanamente la extensión de un proyecto que viene funcionando hace, creo que una década que se llama Esperanza. Esperanza, digamos, fue ya sobre... Irónico el nombre. La plataforma Esperanza es el que tiene la fiscalía, ya no tiene la capacidad. Entonces, se crea Puma... ¿Usted cree que es necesaria? ¿Es necesaria? Es absolutamente necesaria por lo siguiente. Dígame cómo se mueve el mundo contemporáneo, la era de la sociedad o de la cibersociedad, en donde el famoso cibercrimen es el que impone las condiciones. ¿Usted qué dice eso? Mire, yo creo que aquí hay varias cosas que son realmente preocupantes. Yo, efectivamente, estoy de acuerdo con el general en que la seguridad no viene gratis. Es un eje de negociación entre las libertades y la necesidad de estar seguro. Y si uno quiere ser absolutamente libre, seguramente no va a poder estar tan seguro. Entonces, digamos que hay que negociar unas cosas por las otras. Pero dicho eso, lo que yo encuentro tremendamente preocupante en el caso de Estados Unidos, y que puede traducirse también en una preocupación en el caso colombiano, es el papel de los actores privados en esto. Porque es que, fíjese que este señor no trabajaba para una entidad gubernamental. Este señor trabajaba para una empresa contratista de servicios de inteligencia. La historia sobre cómo el gobierno fuerza a Facebook y a Twitter a dar información, es una historia a la que hay que mirar. ¿Usted quiere que le agregue un punto a eso? Porque ahí se consiguió la misma campaña electoral de Barack Obama, le compró información a las empresas de cable estadounidenses para mirar las preferencias de la gente. Por personas conocedoras del tema y estudiosos, que uno de los requisitos que exigió la OCDE a Colombia para poder entrar era que tuviera este acceso y esta tecnología de monitorear y controlar redes sociales en el país de ciudadanos. Pero mire, 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 mire lo siguiente, es que, mire usted que en el 2011 se ven los siguientes datos, 550 billones de sitios web, un flujo de datos por internet de más de 4 trillones. Nosotros hoy discutimos la privacidad, bueno, definamos qué es privacidad en la ciberseguridad. Entonces toca multiplicarlo, toca cambiarlo. Mire, ¿cuál privacidad cuando en Facebook, la famosa red de usar Facebook, ¿cuál privacidad? Usted no necesita ser del Estado, no necesita ser absolutamente nada, usted necesita estar vinculado a Facebook y ahí... Pero general, hay perfiles que se los saca un niño de 10 años y usted dice quién es, no es Estado, no es agente de inteligencia y le sacan los perfiles de una cantidad de gente que uno no se imagina que existe... La pregunta es la siguiente, la pregunta va enfocada a este lado y se lo pregunto a ustedes. Es el marco de lo que significan las cláusulas, por lo menos. Cuando alguien abre una cuenta en Facebook, la abre en Twitter o la abre en cualquier red social, hay unas cláusulas. Sobre esas cláusulas se especifica si uno quiere que esa información se ventile o no. El tema fundamental es que aquí el gobierno, en el caso de Estados Unidos, le estaba diciendo a la gente... Esas cláusulas no significan que la criminalidad no explote Facebook a los secuestros como el que ha pasado en Colombia por Facebook. Pero no podemos, o sea, en ningún escenario, el Estado o la seguridad o lo que sea puede estar sobre el individuo. El Estado existe por y para el individuo. ¿Y cómo lo protege entonces? Lo protege frente a hechos, no frente a amenazas. Es que no podemos vivir con la paranoia de que como algo puede pasar, entonces restreamos. Les doy un solo dato. Los países más seguros del planeta no son los más restrictivos en términos de libertades, como lo son Suecia, Noruega y Finlandia. Son países absolutamente liberales. ¿Usted cree que Suecia no tiene un servicio de inteligencia, un servicio de monitoreo? Pero no creo que a nivel de los Estados Unidos. No creo que a nivel de los Estados Unidos. Pero no creo que a nivel de los Estados Unidos. No podemos engañarnos. Estos sistemas existen en función naturalmente de seguir a la criminalidad, pero esa no es la razón esencial. A mí me parece que en el caso de Colombia, donde tenemos una larga tradición de chuzadas de parte del Estado, no son agentes privados, son el gobierno de parte de los sectores de inteligencia que están detrás de los ciudadanos. Inclusive bajo el gobierno de Uribe se vendieron bases de datos, se vendieron a entidades norteamericanas que es algo que no se ha debatido suficientemente qué implicaciones tiene para nuestra realidad. Y esto que tú dices de la OCDE naturalmente nos hace pensar hasta dónde, así sea un concepto clásico de soberanía, tenemos que velar por no ser subordinados en estas condiciones. El tema del seguimiento a la izquierda en Colombia, el tema del seguimiento a la oposición en Colombia. A la izquierda, a la izquierda, a las cortes, etc. Se está jugando. Pero claro que lo prohíbe, pero no impide que se haga. No impide que se haga. Pero es que la razón por la cual no impide que se haga es porque para tener este tipo de inteligencia usted necesita instituciones fuertes y necesita instituciones transparentes. Y esas instituciones no las tiene ni en el caso de Estados Unidos, ni muchísimo menos en el caso de Colombia. O sea, a mí sí me preocupa muchísimo que con todos los escándalos de corrupción que tuvimos con el DAS y que hemos tenido con la policía y que hemos tenido con las fuerzas militares, ahora vayamos a generar un sistema en el que le vamos a entregar una cantidad de información. El doctor Casado plantea algo, digamos, del seguimiento a la izquierda. Mire usted que, doctor Casado, la ley de inteligencia hoy es absolutamente rigurosa que por motivos religiosos, étnicos, políticos, usted no puede hacer ese tipo de actividad de investigación. ¿Por qué no era la administración Uribe por la cuestión de las chuzadas? Sí, pero las chuzadas estaban prohibidas y, sin embargo, pasaron. No, no, pero no había ley. ¿Pero pasaron? No, no, pero no había ley. Para tener ley de inteligencia... No, perdónenme, pero sí había... Ley de inteligencia no. No, ley de inteligencia no, pero claramente el derecho internacional que nosotros adoptamos está prohibido... Tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa. Tengo que ir a la pausa porque también hay unos temas fundamentales y ya regresamos. Vamos a la pausa y ya volvemos a decir todo eso. Regresamos a 360 grados y vamos a hacer contacto en este momento con el representante Iván Cepeda. Representante, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo ve usted el tema de esta plataforma? Bueno, claramente, el tema de la plataforma Puma y lo que eso puede significar si se llega a adoptar o no en el país. Bueno, acabamos de salir del escándalo de verdad, de toda esa triste historia que terminó con la disolución de todo un departamento de seguridad en Colombia luego de que se corroboró hasta la saciedad que miles de sus integrantes estaban comprometidos con operaciones de interceptación, seguimiento y persecución de personas prestantes en la sociedad colombiana. No se ha implementado debidamente la ley de inteligencia y contrainteligencia. No se han creado las instancias de control que prevé esta ley. La Policía Nacional está involucrada en infinidad de escándalos desde su más alto nivel. Y bueno, no ha pasado todo eso y ya se está pensando en darle a la policía semejante posibilidad que es la de escudriñar las comunicaciones de los ciudadanos en las redes sociales y en internet. Yo considero que eso es inaudito. Usted ha hablado de poner una denuncia frente al tema y le pregunto también porque aquí usted está en el Congreso y justamente los encargados de hacer control político en Colombia pues están en la Cámara y están en el Senado. ¿Ha fallado en ese sentido alguna comisión parlamentaria? ¿Qué es lo que usted va a instaurar frente a este proceso? Sí, lo que pasa es que una vez que se aprobó la ley de inteligencia esa ley estatuyó la creación de una comisión parlamentaria que precisamente debe jugar el papel de control político de seguimiento y de vigilancia desde el Parlamento a medidas como la que se está pensando tomar. Ahora, como la agenda del gobierno es otra votar el fuero militar hacer esta pseudo-reforma a la salud en fin una serie de cosas que han dejado de lado esta prioridad del tema esencial como es el crear el mecanismo de control a la inteligencia pues todavía no se ha estatuido esta comisión y yo lo que he dicho es que es necesario entrar a conformarla de manera urgente para que precisamente podamos debatir con toda la serenidad y con los argumentos necesarios el entregar facultades de esta naturaleza a la policía. Bueno, me parecía importante tener una de las voces que dice desde el Congreso en Colombia que no está de acuerdo con esta plataforma representante como siempre un verdadero placer y gracias por aceptar la invitación Yo creo que... A usted, Haza, muchas gracias como siempre Yo creo, Haza, que el honorable representante se pega él me va a dar la respuesta hay que implementar la ley por primera vez en la historia la ley contempla el control parlamentario para la inteligencia pero hay que aclararle a la opinión pública que es que Puma no es inteligencia Puma está creada para luchar contra la criminalidad a través de procesos judiciales y órdenes judiciales Si... Usted lo ve y si ha sido franco en eso es decir es necesario Si surge la necesidad de que el menor A está amenazando al menor B por extorsión como pasó hace poco que un menor... Hay casos virtuales veamos lo que está pasando Facebook pues el juez va a decir intercepte y controle esto Pero es que eso ya se puede hacer por autorización o lo hace eso de la víctima Pero el tema de la capacidad está limitado con lo que tiene la fiscal eso es lo único que se va a hacer Pero cualquier poder tiene intrínseco la posibilidad de corromperse a mayor poder mayor posibilidad de corrupción Mientras vayamos abriendo esos espacios para vulnerar la intimidad de las personas mientras la seguridad siga siendo el recurso al que acudimos para restringir las esferas de actuación el Estado seguirá cada vez más perdiendo su legitimidad frente a los ciudadanos Ahora, tenga en cuenta tenga en cuenta que esto no es un asunto de ideología porque hoy justamente estaba circulando en los medios de comunicación que el gobierno ecuatoriano va a adquirir también tecnología para interceptar comunicaciones en teléfonos celulares y mensajes de texto Entonces esto no es una cosa de los gobiernos de derecha esto es simplemente o derecha o de centro esto es simplemente un intento global de irrumpir en la vida privada de la gente en el que la sociedad civil tiene que organizarse y evitarlo porque si no vamos a terminar ¿Cuál es el antecedente real? y veámoslo en perspectiva el antecedente real de lo que esto puede significar porque es que usted decía general acá hay un conflicto interno decía usted aquí estamos viendo enfrentamientos matanzas de policías secuestros lo demás hay delincuencia común estábamos debatiendo sobre un tema de un paso millonario que terminó en el asesinato brutal de un agente de la DEA si tuviéramos esa tecnología disponible haga de cuenta la policía o las autoridades ¿este tipo de actos se puede evitar? Indudablemente si uno mira digamos la manera como se han evitado atentados terroristas y acciones criminales en el país por la tecnología es abrumador el resultado lo que pasa es que no trasciende la opinión pública porque el conflicto armado interno digamos nos sesga nos sesga a todos y a mí me parece digamos que Colombia no puede perder una oportunidad de que las redes sociales sean hoy invadidas en la cibersociedad por el cibercrimen y nosotros digamos tratando de mostrar un pseudo legalismo entonces queremos atrapado en una criminalidad en una criminalidad agresiva violenta que utiliza las redes para secuestrar para matar niños para redes de pornografía infantil es decir para la peor criminalidad en ese momento se lo pongo fácil los malos utilizan la pornografía y los buenos no la cual ya desaharemos al Estado y tenemos la capacidad del Estado de investigar el crimen hay dos cosas en esto en primer lugar que las redes sociales y todos estos mecanismos de internet etcétera son herramientas muy importantes de la sociedad para su desarrollo para su armonía para su transformación para su revolución para sus cambios necesarios ya pero desde luego pueden serlo también para manos criminales que puedan intervenir en esto y naturalmente eso implicará medidas y recursos para hacerlo pero en las condiciones de un país como Colombia como un país en guerra que no ha solucionado su problema interno el tema de la creación de un mecanismo como este sin los controles sin la intervención ciudadana para vigilar controlar para corregir para intervenir porque lo hemos conocido en numerosos episodios de los últimos años y de toda la historia de este país va a ser muy peligroso para las organizaciones sociales para los dirigentes sindicales indígenas campesinos etcétera cuya relación con las informaciones que maneja la inteligencia en el país la inteligencia militar o la inteligencia policial ha estado muy vinculada a la criminalidad contra ellos como persecución política llevo conclusiones 20 segundos 20 segundos lo primero es que yo sí cierro filas en torno a que nada justifica una invasión en la privacidad del individuo nada absolutamente nada ni mucho menos la posibilidad que se haga cometer un delito yo creo que con los mecanismos existentes podemos hacer frente y yo sobre todo no quisiera que este debate y que creemos más seguridad nos haga esconder debajo del tapete las verdaderas causas de la criminalidad o sea aquí podemos poner el sistema Puma lo que usted quiera pero mientras la gente no pueda ir al colegio mientras no tengamos vida mientras exista corrupción pues no hay nada que hacer el delito va a seguir existiendo me queda un minuto y en ese minuto quiero aprovechar para cambiarles de tema porque en la agenda de noticias estamos en vivo son las 8 y 54 pm en ese minuto quiero aprovecharles porque el alcalde Gustavo Petro que tiene su abogado esto es en el tema de Bogotá en el tema de Bogotá el alcalde Gustavo Petro es un abogado que lo representa pues puso una tutela el tribunal de Cundinamarca no le dio vara a las firmas de la revocatoria y dijo inmediatamente que esto vuelve a empezar desde cero pero aquí estoy leyendo la cuenta de Twitter del alcalde Gustavo Petro y dice que enviará carta al registrador para que convoque elecciones para que la ciudadanía decida sobre la continuación de su mandato y su revocatoria es decir que renuncia a ese a esa decisión del tribunal de Cundinamarca de no darle a vara a las firmas eso se puede hacer no 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 esto si ya es eso ya es la exasperación pues de la de la chavacanería jurídica porque primero como es posible que sin que la revista se hubiera pronunciado ya ellos las tenían violando la ley de intimidad y todo esto segundo yo si quisiera que nos digan como es posible que si ya hay una sentencia del tribunal de Cundinamarca el señor dice que no que ya no le gusta que ya no la cumple pasaría algo histórico donde el señor o sea se puede no cumplirla no no se puede es que las sentencias son de unidad ya no la quiero no si ya no me gusta cuando la fallaron a mi favor es un estoicismo falso esto aquí esto aquí no tiene ningún sentido ahora sería histórico pues el señor va a terminar como promotor de su propia revolución ese es un análisis interesante porque es el análisis legal pero desde el punto de vista político yo siento que Petro está condenado a que malo si lo hace y malo si no lo hace entonces si se ajustaba al fallo entonces iba a ser malo porque hay un montón de gente que está detrás de la revocatoria y era negarles la voz y ahora que les está dando voz para cederles la posibilidad de que se vote entonces también está mal no tenía alternativa que se cayó la revocatoria se lo ve caída y me parece que en ese sentido la ciudad tiene que reflexionar sobre a dónde la quieren llevar con este cuento de estar tratando de sacar al alcalde cuando es una persona que está tratando de hacer una... Muchos lo están aplaudiendo por decir que se va y que da vía libre para que la gente decida y el pueblo popular es parte del debate político General, deme conclusiones 20 segundos se nos acabó el programa Yo pienso digamos que el alcalde nos ha acostumbrado digamos a un modelo de gestión ambigua entonces ahí es otra ambigüedad primero estar a la tutela y ahora se retracta digamos es la clásica ambigüedad que el alcalde Petro ha mostrado Bueno, ahí está y el tema sigue abierto General, muchas gracias por la invitación Sandra, como siempre gracias Francisco Bernate y Jaime Casedo gracias también y a usted gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo se nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!